Hola, buenas a todos, aquí es PanSkiller, bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy os traigo la review de Ángel Di María Manos de Match Como siempre en la descripción tenéis la página para comprar monedas y un código de descuento para obtener una rebaja adicional Y bueno, pues ahí estamos viendo a Di María, que fue el Manos de Match que salió después de la final de Champions de este sábado Y bueno, pues vamos a ver sus stats in game, son iguales que los del Team of the Season, pero en este caso cambia la posición Y el Manos de Match es MCO, sus mejores stats, 92 de control de balón, 97 de centro, 97 de efecto, 93 de regate, 90 de pase largo, 90 de tiro lejano 99 de potencia de tiro, 94 de aceleración, 97 de agilidad y 94 de velocidad Como os dije, son los mismos stats que los que tienen la carta Team of the Season Y bueno, vamos a ver ahora unos cuantos clips, es lo que valoramos pues, si los stats que muestra la carta Di María merecen como rinden en el campo, son como rinden en el campo Os he puesto también un par de asistencias en corners y tal, para que veáis más o menos como, no sé, como asiste y tal, para que tengamos un poquito de variedad Y bueno, vamos a hablar ya un poco de la carta, 92 de ritmo, que yo creo que no parece tan rápido por el control de balón Como sabréis ya a estas alturas, hay jugadores que por el control de balón no te parecen tan rápidos como en la carta, más allá de que lo sean o no Y Edi María yo creo que es uno de esos casos El control de balón es 92, que tampoco es la perfección, digamos, pero sí que no te lo sientes tan rápido como 92 A ver, no es un ritmo de 80 ni mucho menos, pero tampoco, aún siendo muy rápido, no lo notas como 92 de ritmo Luego 87 de pase, tiene un pase bastante bueno sobre todo a la hora de centrar Lo que pasa que claro, pues si lo usamos de MSO no vamos a aprovechar tanto el centro como en la banda 91 de regate, un regate bastante bueno, muy buen control de balón Puedes, digamos, gambetear, como dirían los argentinos, perfectamente con él Luego 62 de defensa, que en su caso pues no importa mucho, aunque al ser MSO se puede situar de MC o incluso de MCD Perfectamente gracias a esa defensa que no es del todo baja y a sus war rates, que son alto, alto Y luego 70 de cabezazo, que en esta carta pues no influye mucho Pasamos ahora a los pros y los contras Los pros, el ritmo, es un jugador rápido, no llega a 92, pero aún así es bastante rápido El pase, que ya os digo, es un jugador que da unos pases bastante precisos No llega a destacar por encima de todo el mundo, como en el caso de Xavi, ni este, y esos que ya conocéis Pero sí que es un pase bastante bueno Luego el regate, tiene un regate que ya os digo que podéis hacer lo que queráis con el balón en cualquier momento Pero eso sí, nunca con la pierna derecha, siempre todo con la izquierda Polivalente, es un jugador que lo puedes usar desde falso nuevo e incluso delantero Aunque bueno, delantero con esos war rates quizás no vaya del todo bien Pero de falso 9, media punta, MCO, MCO incluso Ya os digo, de MCD también lo he podido probar en un par de partidos Para mí va bastante bien y es bastante polivalente No al nivel de Yaya Toure, o de Vidal, o de Pogba Porque esos son bestias físicas Pero sí que se puede usar y puede rendir en cualquier posición Luego cuatro estrellas de filigranas Que ya sabéis que lo pongo siempre en pro Porque son recursos de más que te da un jugador Luego las contras, el tiro, es un tiro impreciso No voy a decir un tiro malo Porque no es un tiro malo Y el tiro a colocar de hecho es muy bueno Pero el tiro a potencia es algo impreciso En el sentido de que no siempre va escorado a los palos Es más o menos el tiro de Diego Costa Teamos de Season, para que os hagáis una idea Es muy parecido pero un poquito menos potente Así que bueno, pues más o menos para que os hagáis una idea Es un tiro parecido Y bueno, pues hablamos ahora de la opinión de la carta En el ritmo yo le he quitado tres puntos Ya os digo que igual sí que corre eso Lo que pasa que como lleva un control de balón Digamos con el balón tan pegado al pie Pues parece que corre menos Pero ya os digo que realmente no hay forma de medir eso Yo como no lo he notado que corriese 92 Pues se lo he bajado Pero ya os digo, dependerá también mucho de cómo lo uséis Luego el tiro también se lo he bajado a otros tres puntos Ya que para mí, pues ya os digo que tiene un tiro bastante impreciso Y aún así, el tiro de calidad sí que es bastante bueno Sobre todo con la izquierda, con la derecha No uséis la pierna mala de Di María para nada Es como la de Skull La tiene para subir Bueno, para subir y para subir al autobús Como diría Manolo Lama La tiene para andar y poco más Luego 90 de pase Es un pase bueno, normal Se lo he dejado No hay motivos para bajárselo 93 de regate Que con un buen control de balón No llega tanto a 93 Se lo he dejado en 91 Que yo creo que es más o menos lo que debería tener Y luego pues 62 de defensa Y 70 de cabezazo Que sí que se lo he dejado igual Y bueno, pues estos pros y estos contras Lo hacen merecedor de una nota de 9,2 Para mí es uno de los mejores mediocentros ofensivos Que podemos tener en la liga española Porque tiene ritmo No es tan difícil de tirar No es... A ver, es débil Pero dentro de lo que... De la apariencia física de Di María Así delgadito y tal La verdad es que no es tan débil Como podría aparentar Por ejemplo, es algo más fuerte que Neymar Para que os hagáis una idea Y luego pues eso Tiene un buen tiro No el mejor Pero un buen tiro Un buen pase Un buen regate Y además ritmo Yo creo que es de lo mejorcito Que podemos comprar En cuanto a MC2 en la liga española Y para... Y por si queréis hacer un equipo argentino Y nada, pues hasta aquí ha ido la review Ya sabéis lo de siempre Si os ha gustado el vídeo Tenéis el Twitter en la descripción Para cualquier duda o sugerencia Y nada, un saludo Y hasta pronto